bienvenido buenas noches otra vez por aquí las que se incorporan ahora mira así está el patio y ya lo dijimos al principio que iban a saltar las palancas y así cada uno cada uno por su lado así pero mire llama muchísimo la atención llama muchísimo la atención no imaginen imaginen ustedes no ustedes 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 imaginen ustedes todos ustedes que están ahí ahora por favor que son ustedes presentadores de televisión no entonces ustedes escucharon como yo el tono en el que hablaba fabiola calderín bueno ustedes escucharon el tono en el que hablaba domingo cabrera pues no es que fuera un tono elevado es un tono en el que sí precisamente se sienten aludidos por las declaraciones que hizo el alcalde de balcequillo en su emisora municipal diciendo que la oposición a lo largo de estos tres años no ha hecho nada en absoluto en balcequillo tanto en cuanto que debemos desechar aquella 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 imagen esa foto que estamos que acabamos de poner lo que hemos puesto varias veces cuando se ve al alcalde de balcequillo firmando ese pacto el pacto por el diálogo no el pacto por la unidad incluso no sé bueno ahí tenemos la foto bueno siempre es que echamos de menos a alguien del partido socialista pero bueno y dime el orden bien pues bien pues miren tenemos que seguir con esto sí o sí y precisamente en balcequillo vamos a centrarnos en balcequillo en estos minutos porque tenemos también al otro lado del hilo telefónico tenemos a víctor navarro del partido socialista víctor buenas noches oiga se siente usted como representante en balcequillo que lo que lo va a hacer del partido socialista por las palabras que ha dicho el alcalde de que la oposición no ha hecho nada en balcequillo durante todo este tiempo hay que analizar creo yo varias cosas lo primero es como un alcalde hace ese tipo de manifestaciones o tira esa consulta al aire de la forma que lo ha hecho miren ustedes el partido socialista y la posición general lo primero es que dónde ha estado pues analizando un resultado donde se obtiene una mayoría absoluta de una forma que nadie esperaba y entonces a partir de ahí hay que haciendo los propios partidos y el partido socialista mal seguido del igual que otros partidos tomamos un tiempo de reflexión y un tiempo de respeto a un resultado democrático eh votado por toda la población en el que hay que dejar pasar un tiempo para que se haga una acción de gobierno y a partir de ahí al mismo tiempo que se hace una autocrítica interna y y de reconstrucción interna se da un tiempo de respeto y se observa cómo evoluciona un ayuntamiento y los partidos políticos a partir de aquí también se reconstruyen y empiezan con todo el respeto del mundo hacia ese resultado democrático eh se vea que que se actúe no y que se desarrolle un gobierno pues en la forma que está los partidos políticos en balcequillo como el partido socialista en balcequillo fíjense que los dos personas que nos presentamos en la revista número dos tanto eh Ana Jiménez que estaba en la número dos como mi persona Víctor Navarro justo después de las elecciones y sin haber obtenido un eh resultado eh que nos tuviese eh o que nos hubiese representación en el tribunal municipal eh somos llamados por el presidente Ángel Víctor Torres para hacer compañía y labor de gobierno en el gobierno de Canarias por lo que se aumenta un poco la cuanto de presencia por ellos ¿no? El director general del gobierno de Canarias y eso lleva una implicación intrínfica absoluta tanto como un ayuntamiento en el que te tienes que mover por todo el archipiélago por las ocho islas con áreas complicadas como las que tengo que son la ordenación del territorio y las aguas ¿no? Y esto hace que que se genere pues que hace eh impresionante en cuanto a que estamos totalmente centrados en desarrollar las competencias o la la confianza que han mostrado en nosotros ¿no? Y Ana Jiménez está en la secretaría del propio presidente o sea que la implicación que nos lleva en desarrollar esta labor es importante y viendo que no hemos tenido esa representación en el pleno oiga eh la presencia en Valserío pues sí pues reconocemos que no ha sido quizás la que muchos vecinos esperaban de nosotros pero que hay que entender también que no estamos en el arco plenario y que no nos guía toda la información como le diga cualquier concejal que está en un pleno donde que en cada pleno pues se le pone eh a los partidos una documentación que se analiza, se estudia y se tiene más información y a partir de aquí eh lógicamente nos hace difícil nuestra labor de oposición cuando apenas tenemos información ¿no? Y en esto en esto ha estado el Partido Socialista estos años y recomponiéndose claro que sí, de cara a unas elecciones, por supuesto somos un partido político y a de cara a un año de las elecciones pues sabemos que hay que preparar una estructura de cara a afrontar unas elecciones y por eso tenemos ahora mayor presencia en medios o mayor presencia en medios en la calle y más que tendremos en los próximos meses como es normal en un en un pueblo democrático como son todos ¿no? Otra cuestión que analizo es ¿por qué lanza la consulta de dónde ha estado la oposición? porque es que y si le damos una vuelta y decimos ¿dónde ha estado el gobierno estos tres años? Con mayoría absoluta y esa cuestión es eh eh la tendrá que resolver es porque se podría decir ¿dónde ha estado el gobierno cuando las principales obras de inversión en el municipio están pagadas? ¿Cómo es el pabellón? ¿Dónde ha estado el gobierno cuando el servicio de la basura funciona mal y se da un piego donde no se ha terminado de desarrollar todo lo que en ese piego se contenía para que el servicio funcione bien? ¿Por qué no han habido sanciones a la empresa que está gestionando la basura como si se hicieron con el piego anterior? ¿Dónde ha estado el gobierno? ¿Dónde ha estado el gobierno que han dimitido dos concejales con una mayoría absoluta? ¿Dónde ha estado el gobierno solucionando el problema de los trabajadores? Haciendo una relación de puestos de trabajo que le dé una estructura y una confianza a los trabajadores y al ayuntamiento para que pueda hacer una labor mayor de la que se está haciendo con mayor garantía jurídica en todos los procedimientos que se hacen desde dentro del ayuntamiento. ¿Dónde ha estado el gobierno cuando más falta el hecho de los vecinos? Pues fíjense, una de las respuestas de dónde ha estado la posición fue solucionando los problemas de los vecinos que no soluciona el ayuntamiento de Valsequí. En eso ha estado también la posición. Y lo que me sorprende es esa actitud que ha mostrado el alcalde de la radio municipal que he podido escuchar en el día de ayer, donde hace un análisis o una evaluación a los partidos de la posición. Oiga, señor alcalde, preocupe usted de responder a los vecinos, de responder al gobierno con absoluta transparencia, pero de verdad nadie sabe lo que está pasando en Valsequillo en profundidad. Y transparencia no es ir a la radio y decir lo que a uno le interesa. Transparencia es demostrarlo con datos, en la página web, en un portal de transparencia, en darle voz a los vecinos dentro del propio ayuntamiento, pues desde los plenos hasta las asambleas. ¿Dónde están las asambleas? La pandemia tuvo su tiempo, ya hay reencuentros, como hay fiestas este verano, también se podría haber planteado una asamblea en los barrios. Yo me pregunto, es más, ¿dónde ha estado el gobierno y por qué la alcalde se pregunta abiertamente en un medio de comunicación? Y entiendo que es el nerviosismo que se tiene por la falta de gestión que ha tenido en estos tres años. Víctor, le ha llegado a usted, ¿tiene oídas de lo que está sucediendo en San Roque con esa subidita que tienen ahí algunos vecinos, que donde no llega una ambulancia y parece ser que hay personas necesitadas? ¿Ha visto usted las imágenes hoy en la televisión canaria o algo? No me ha hecho falta ver las imágenes en la televisión canaria porque conocía el hecho a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación del municipio. Y además porque los vecinos de San Roque también han acudido a presidencia del gobierno a presentar su reivindicación y su teja por esto. ¿Qué resultados podemos darle a los vecinos en esta zona, Víctor? Pues mire, como igual que se hacen otras partes del municipio, sin poner el foco en ninguna en particular, pero que sí se han desarrollado acciones en zonas particulares para favorecer la vida de las personas que viven, se podría haber hecho aquí. Se podría haber hecho aquí. Y si el trámite, porque las dificultades que te puedes encontrar, empezando por las económicas o por la propia ordenación del territorio que te pueda permitir o no hacer una obra cerca de la pérdida, pero todo esto tiene solución. En política todo tiene solución. Lo que está pasando lleva su tiempo. Y eso hay que explicarlo. Y el propio alcalde reconoció en la entrevista de ayer que le falta explicar a los vecinos su gestión y que lo están haciendo a la callada. Pues mire, en los cuatro años que estuve yo como concejal, fue todo lo contrario. Este grupo de gobierno también tiene un problema de comunicación. Y con su propio medio de comunicación. Que tendrá que explicar también cómo están funcionando los medios de comunicación del Ayuntamiento de San Roque. Eso es ser transparente. Eso no lo dijo el Ayuntamiento de San Roque. Muy bien, Víctor. ¿Qué futuro a través del Partido Socialista le espera a Balcequillo? Bueno, el Partido Socialista lo primero que tiene es que armarse internamente. Lo reconozco del Partido Socialista ahora mismo es el partido más débil en cuanto al volumen de militares y volumen de seguidores. Bueno, hemos estado, como bien dijo el alcalde, yo reconozco. Hemos estado tres años, ¿verdad? No con tanta presencia. Hay que hacer un análisis profundo de todos los sectores fundamentales del municipio. O sea, con la foto de hoy. No con la foto de... Escuchar y profundizar en cada uno de esos temas y hacer, a partir de ahí, unas propuestas de cara a las siguientes elecciones. Y ahí vamos a estar trabajando en los meses que nos quedan, que no son muchos, son más bien pocos, para que podamos ganar la confianza de los balcequilleros y los balcequilleras. Y demostrando que el Partido Socialista va a seguir, cuando estuvo en el gobierno, hizo su labor. Y que de su salida hasta hoy, con una mayoría absoluta, las cosas han cambiado. Y que el Partido Socialista va a seguir, el tiempo que estuvo en el gobierno, fue bueno para el municipio y para su gente. Muy bien, Víctor. Le deseamos muchos éxitos y enhorabuena por todo lo que pueda hacer para el municipio de Balcequillo, el Partido Socialista. Gracias por estar ahí, al pie del teléfono, Víctor, como siempre. Gracias. Gracias a ustedes por ir a la mejora. Buenas noches a todos los días del día. Venga, muy bien. Buenas noches. Buen fin de semana. Igualmente. Muy bien. Miren, hemos escuchado a Víctor Navarro, a Fabiola Calderín, a Domingo Cabrera. No sé si nos queda alguien más por ahí, seguro que sí. Pero no quiero llamar a Juan Carlos Ata porque, como Juan Carlos Ata ya había firmado en estos días, un protocolo de a Sábaro, un protocolo de que se lleva bien con el primo, ¿no? Pues bueno, esto es un programa de humor y saben ustedes que las palancas saltan sí o sí. Miren, vamos a hacer un pequeño, un pequeño, sí, un pequeño, un pequeño grande, según como ustedes lo miren, como ustedes lo oigan, como ustedes lo escuchen. Miren, hemos escuchado a Víctor Navarro. Nos falta que quizás lo podamos traer la próxima semana, el audio en el que el alcalde de Valsequillo, Paco Ata, el audio donde en la emisora, es fácil, ustedes ponen la emisora de Radio Municipal de Valsequillo y ahí tiene que estar grabado, ¿no? Lo buscan ahí, ¿no? En la página web del Ayuntamiento de Valsequillo. Si no, lo han quitado. Donde Paco Ata dice que la oposición no ha hecho nada. Pero escuchamos de la palabra, de la voz de Fabiola Calderín, aquella frase, ¿no? Aquella palabra que decía, manipulación, para manipularnos. Y hay una cosa muy importante, muy importante, dentro del análisis que queremos hacer aquí en este programa. Miren, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres para hacer un análisis? ¿Y tú de quién eres? ¿Y tú de quién eres? De Josefina. Mira, si no se canta, no. Mira, vamos a hacer una pequeña reflexión. Escuchamos a Fabiola el tono en el que hablaba referente al tema este de las palabras que dijo la alcaldía. Pero también escuchamos en el momento en el que dijo Fabiola Calderín, por Coalición Canaria, dijo que el alcalde, el alcalde Paco Ata, lo dijo Fabiola. Ahora, ustedes pueden ver este programa mañana, parece ser que el alcalde de Valsequillo, Paco Ata, le dijo a Fabiola, vete y recoge firmas, vete y recoge firmas, vete a recoger firmas del alrededor de los vecinos y me las trae. Mira, Fabiola dijo, que ustedes lo oyeron, que le llevó las firmas. Mira, durante mucho tiempo, durante la reflexión, durante mucho tiempo, hemos hablado aquí en diferentes programas de lo que está pasando en San Roque con el tema de la ambulancia. Lo hemos nombrado varias veces en diferentes programas de lo que está pasando en San Roque con el tema de la ambulancia. Que no llega, que no llega, que no llega, y están los vecinos ya. Mira, y el alcalde de Valsequillo, este señor que tenemos ahí, mi alcalde, mi alcalde, le dice a Fabiola Calderín que vaya a recoger firmas. Pero ustedes escucharon también a Domingo Cabrera diciendo que voy a tener que preguntarle al alcalde que me diga a qué vecino le hago las preguntas y que me diga también qué preguntas le hago a los vecinos. Porque todo le molesta. A Paco Ata le molesta todo. A mi alcalde le molesta todo. Entonces, el alcalde Paco Ata manda a Fabiola Calderín, que dice que se siente manipulada, para que recoja firmas. El alcalde de Valsequillo manda a Fabiola Calderín a recoger firmas. Y dentro de esa reflexión así un poco, un poco, un poco así, el ego, Paco Ata tiene que tener el ego, el ego, el ego que es, caña. Te voy a explicar yo aquí ahora lo que es el ego. Pregúntale ahí, pregúntale al Google, llama al Google, tú coges ahí, Google, Google, ¿qué es el ego, mi niño? Y te dicen seguía lo que es el ego. Mira, Paco Ata tiene que tener el ego por las nubes. Está descontrolado, está nervioso, está tal. Hemos escuchado las diferentes opiniones, ¿no? Pero sí es verdad que está nervioso, ¿no? Pero dentro de ese nerviosismo, Paco Ata, como alcalde, no puede ir, no puede hacerlo él o su grupo de gobierno, de ir a recoger las firmas para arreglarle esa emergencia. Esa emergencia. Eso sí que es una emergencia. Y no el tren. ¡Maná cabrones! Da la sensación de que todos estos de Nueva Canaria están todos compinchados con todo, con todo. Están todos, bueno, compinchados, yo qué sé. No sé si esa es la palabra. Pero sí, están todos de acuerdo. Bueno, ahí dicen por ahí que es una secta. Ah, yo no sé, yo no sé. Dicen por ahí que los de Nueva Canaria es una secta. A saber. Pero bueno, parece, da la sensación que están compinchados con aquello de que salvar Girasoria y un tren, ahora la emergencia, es un tren para Gran Canaria. Pero mira, seguimos con la reflexión. ¿Qué labor, sí, qué labor es la de un alcalde? Y ya lo dicen los diferentes, digamos, los que hemos escuchado esta noche, ¿no? De la oposición, ¿no? Eso no le pertenece al alcalde. De ir a hablar con los vecinos y decir, oye, ya, 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 ya. Les voy a decir algo, les voy a decir algo. Mira, el único alcalde, escuchen bien, en Barsequillo, ¿eh? Ustedes acuerdan, ustedes han escuchado aquí en este programa, cuando la gente nos llama, no, la gente mayor nos llama y nos dice, no, debería de venir un franco. Debería de venir un franco, debería de venir un franco, ¿no? Pues, parece ser, parece ser que se oyen voces en Barsequillo, pero no para que venga Franco, sino para que venga otra vez Paco Sánchez. Paco Sánchez, este hombre que estuvo de alcalde por lo menos 20 años ahí, ¿sabes qué te digo? Paco Sánchez, ese era el alcalde, eso era un caballero, ¿sabes qué te digo? Dicho por la gente, ¿no? Dicho por la gente. Pero es que Paco Ata, Paco Ata, el alcalde actual de Barsequillo, no le llega ni a la suela del zapato a Paco Sánchez. No le llega ni a la suela, así, del zapato. ¿Sabes dónde está la suela del zapato? Mira, dentro de esa reflexión, tú te pones a reflexionar, tú, por ejemplo, mañana, esta noche, ahora dentro de 20 minutitos que termina el programa, te pones a reflexionar, a los barsequilleros, ¿no? Se pones a reflexionar y dicen, el Juan este está loco perdido. Pero mira, hemos escuchado a la oposición, ¿y saben ustedes qué? Estaban todos, vía teléfono, ¿no? Estaban todos, bueno, todos, no sé si Víctor Navarro también, pero Fabiola y Domingo Cabrera estaban en el pregón de la fiesta de la guinda en el rincón de Tenteriguada, o por ahí en Tenteriguada, ¿no? Estaban en el rincón y los hemos hecho venir para que les aclaren a todos ustedes un poco la situación de cómo está el ayuntamiento de Barsequillo, cómo están haciendo la gestión el grupo de gobierno de Barsequillo y cómo están ellos ensalzados con este tema de que el alcalde dijera en la emisora municipal, su emisora, de que la oposición a lo largo de estos dos años no ha hecho nada. Por ejemplo, del verbo no hacer nada, yo no hago nada, tú no haces nada, él no hace nada, ellos no hacen nada, vosotros, mira cómo me queda el vosotros, vosotros, ay, maracabrones, no hacéis nada, ellos no hacen nada. Y cuando digo ellos no hacen nada es que el alcalde manda a Fabiola a buscar la firma, que lo escuchamos, ¿no? El alcalde manda a Fabiola a buscar la firma, pero es que ellos no hacen nada. El grupo de gobierno en Barsequillo no hace nada. Coño, te lo estoy dando limpio, te lo estoy dando en bandeja, coño. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más reflexión quiere? Mira, entre el caso mascarillas, que son más caras que el carajo, ya lo hice a la palabra, son mascarillas, eso que tienes puesto en la boca que es, esto, ni te lo pongas, son mascarillas que el carajo, son caras. Porque habían ahí cuatro millones de euros, cuatro millones de euros. El servicio canario de salud, mi niña, es el que... Mira, se trata de lo siguiente. Los municipios, cuando ya llega a esta altura y tal, los municipios están de patas arriba. Sobre todo porque hemos vivido unos años, hemos vivido dos años prácticamente descontrolados, fuera del perímetro, como diría el Víctor Torres, presidente del gobierno de Canaigüe. Estamos fuera del perímetro. Porque es que, claro, con esto de la pandemia, con esto del quédate en casa, con esto del telemáticamente, con esto de que no, no te atendemos, no te atendemos porque tiene que ser a través del teléfono y tal, hemos dejado, hemos dejado a una sociedad estúpida. Buah, no hay sino que verlo. Se ha quedado una sociedad anonadada, estúpida, insípida. Bueno, tú me llamas y me dices lo que eres insípido, si tienes tiempo. Y yo qué sé, pero mira, han sido dos años terribles, ¿no? Y, claro, entonces, ellos desde dentro de la administración, el que ha podido estar dentro de la administración, pues dicen, ah, aquí, ahora hacemos lo que queremos nosotros. Ahora, tú para arreglar un papel en ventanilla, no, no, espérate, que ahora te... Mira, que ahora, servicios sociales. Bah, si yo te contara, servicios sociales y nada, martel, y tal. Pero que... Es que uno, 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 uno tranquilo como yo, pues soy más tranquilo que... Mira, y te das cuenta, ¿no?, de un poco del 3MNJ. Entende, la alcaldesa, la alcaldesa, por ejemplo, dice que está más tiempo en el Parlamento... Pues aquello parece el Parlamento Europeo, Europeo, allá, ¿no?, en Tenerife, ¿no? Y, claro, no viene Sino Botíaz aquí a Telde y tal. Cuando viene a Telde es para hacerse la foto. Y luego está, por ejemplo, el alcalde de Marsequillo, ¿no?, que sale en la foto. Ponemos la foto otra vez en Lourdes, sale en la foto diciendo, oh, el pacto del diálogo, el diálogo... Es muy importante el diálogo. El diálogo es como, por ejemplo, ahora yo con ustedes. Gracias, Lourdes, miren. Y con mascarilla. ¿Ves que todos tienen mascarilla? Pues eso fue con el momento de, ¿no?, el pacto del diálogo, por aquello de las empresas, ¿no?, para que no se viera... Porque hubo momentos, ¿no?, en que salía el nombre del alcalde en pintadas, ¿no?, montones de pintadas por ahí y tal. Hicieron esa foto porque era un pacto que hubo de... Sin embargo, hoy el alcalde dice... Ayer dijo en la emisora municipal que la oposición no... Es que mira que es dañino, Pacoate rosa el daño diciendo... Es que es dañino, jodido, ¿eh? Y mira que, chacho, es que sale en la foto, ¿no?, el diálogo y tal... Un decreto, decreto ley, ¿no?, yo que sé, un bando. No sé, habrá un momento en el que salga el bando este y con la cara de Paco Ata le diga, se busca, ¿no? Ojalá que no. Este es un programa de humor, ¿no? Un bando ese que dice, se busca, ¿no? Y la cara de Paco Ata ahí, pues lo están buscando los vecinos. Por aquello de que, chacho, Paco... Enróllate, tío. Tú, tú imagínate, ¿no? Tú, tú, imagínate, por ejemplo, ¿no? Los vecinos de San Roque, parece ser que dice que estaban todos peleados, según dijo Fabiola. Voy a llamar a los vecinos de San Roque, a los que están viendo este programa ahora. A ver si está Alfredo por allí. Y, Alfredo, mi niño, que creo que sigue siendo el presidente de la asociación de vecinos ahí de San Roque. Intenta, coño, deliliar un poco, porque yo sé que tú eres un poco también ahí del grupo ASBA, coño. Alfredo, mi niño, estoy seguro que estás viendo este programa. Pero, coño, lidera un poco ahí con los vecinos, tío. Para que... No para que... Mira, no para que llegue la ambulancia a los pies de los vecinos, sino para que se arregle esa carretera, para que todos los demás vecinos puedan... Y que no tenga... Y que no tenga que Paco Ata... Alfredo, no permitas que Paco Ata le diga a Fabiola que vaya a buscar las firmas, coño. Es que no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza. Bueno, en ganas de llorar. ¿Y Fabiola? ¿Nabiela Calderín? Que lo dijo aquí en su momento. Esa será la alcaldesa de todos ustedes. De todos los barsequilleros. ¿En serio? Una mujer con dos ovarios. O más. Pero... Esa será la alcaldesa de barsequillo. Y nada más, ¿saben ustedes por qué? Nada más que por ir a buscar esa firma. Para llevársela a Paco Ata. O sea, porque es que todo esto te da la sensación de que hay una incapacidad. Pero no una incapacidad de esta así transitoria, no. Es una incapacidad ya... Mira, lo tuyo es patológico. ¿Te gustó la reflexión? ¿Saben ustedes qué es? Es vergonzoso, vergonzoso, escuchar lo que está pasando en diferentes municipios de la isla de Gran Canaria y que la alcaldesa detente la urgencia, la emergencia, sea el tren. No, es que... Me dio una cagalera. Mira, empieza la semana, ¿no? Porque creo que esta noticia salía el lunes, ¿no? Oh, la alcaldesa de Telda y tal dice que el tren ha dejado de ser una urgencia y pasa a ser una emergencia. Con todo lo que te contaba antes, ¿no? Con todo lo que está pasando en los hospitales. Y haciendo referencia a los hospitales. Fíjate lo que pasa. O sea, la alcaldesa de Telda como diputada ahí en el Parlamento Canario no puede mediar, siendo también de Nueva Canaria como lo es el Grupo de Gobierno de Balcequillo, no puede mediar para que ese, digamos, ese traspaso de poderes ahí y se pueda arreglar eso de que llegue esa emergencia, ambulancia a la casa de los afectados. ¿No puede hacer nada la alcaldesa de Antonio Morales? ¿No puede hacer nada? Bueno, un poquito más abajo, cuando sales de San Roque así para venir para Telda, en la misma curvita que hay ahí debajo. Lleva una carretera por lo menos siete años sin arreglar. Y era del Cabilt. Algo está pasando con los bomberos en Las Palmas. Parece ser que salían pintaderas ahí y están cabreados. Los del Ayuntamiento de Las Palmas están cabreados ahí porque los bomberos se están manifestando y no quieren que se manifieste. ¿Vale? A ver si nos llama algún bombero y nos cuenta qué es lo que está pasando. Unas pintaderas y tal, que se vaya ya, tal. Llevan un montón de tiempo reivindicando un montón de cosas, ¿no? A través de los sindicatos y tal. Y parece ser que no hay diálogo. No hay diálogo. Que nos llame, por favor. Si usted está al lado de algún bombero... Oye, mira, que Juan te esté llamando en el programa calentito, por favor. Si nos llama un bombero ahora, esto se pone... ¿Ves el fuego aquí detrás? Que nos llame algún bombero ahora. A mí me gustaría que me llamara a alguien, ¿alguien? Sí. Sería bueno que alguien, yo qué sé, algún sanitario, estos que conducen ambulancias, estos que llevan ambulancias para acá, para allá, algún médico, algún sanitario, de los que van a buscar a esa persona o a esas personas al barrio de San Roque. A ver si nos llama a alguien, coño. Porque también el hecho de trabajar en una ambulancia, ser técnico sanitario, y llegar a un lugar como este y no poder atender como, ¿sabes? Ahí a puerta de vecino, que tengas que atender a puerta de vecino. Y que el alcalde de Valsequillo no haga nada. Y encima manda a Fabián a buscar la firma, ¡manda narices, tío! Es que me dan una gana flagelarme, ¿sabes? Y te digo, ¿flagelarme qué es, coño? Dame así de leche, es así. Mira. Sobre todo no me hagan caso. Pero mira, ¿no lo vieron ustedes? Esta semana, va, saltan las palancas por todos lados. Y ahí hay palancas para todo. Mira, lo vimos esta semana y tú te quedas así. Dice, ¿cómo va a ser? Los túneles de la aldea, ¿no lo viste? La noticia dice, dice, el foro, ¿no? Fallos en la carretera de la aldea, en los túneles, ¿no? Los materiales lo han puesto de baja calidad, de baja densidad. La carretera de la aldea, los túneles, le echaron material de baja calidad. Mira, es tanto así, que si en los túneles, en los túneles, echaron material de baja calidad, ¿qué no pasará con el material que puedan echar si se lleva a cabo ese proyecto del salto de Girasoria? Imagínate. Mira, otra cosita. Los túneles de la aldea. Un presupuesto millonario. Una cantidad de, una rumba de millones. Para que se te quede. Mira, una rumba de millones, porque hacer esos túneles, ¡buah! Eso es una rumba de millones. Ya con el material que lleva, con los hierros que lleva, que si hay que hacer agujeros aquí, si hay agujeros allí, que si hay que poner allí para allá una cagailla, para allá una meailla, tal. Un baño. Que si hay que hacer, o sea, eso trae un presupuesto, el presupuesto lo trae ya así, ya, ¿sabes? Así. Pero con el material que lleva, ¿sabes? ¿Y a quién se le ocurre, a quién se le ocurrió de echarle material de baja calidad? ¿A quién se le ocurrió? ¿Al jefe de obra? ¿Saben ustedes que eso es una UTE? ¿Una UTE qué es? No es como un útero, coño, es una UTE. Una UTE de varias empresas. Seis, siete, ocho, diez empresas juntas, ¿no? No pensar en la Huarte, Valle L, yo qué sé, este de aquí, el del Norte, Félix Magín, un montón de empresas, ¿no? Esto es una UTE. Y a uno de ellos, a un espabilado. Es como, por ejemplo, mira, en Valsequillo empezaron a hacer un polideportivo, ¿no? Polideportivo ahí a lo grande, porque Valsequillo ya se merece, con todos los deportistas que tiene Valsequillo, ya se merece un polideportivo ahí en condiciones. Pues parece ser que el arquitecto, el arquitecto, el arquitecto que diseñó el proyecto, que ya habrá cobrado lo suyo, se le quedó escondida una parte, ¿no? Y ahora parece ser que hay que poner 500.000 euros más que no lo quiere poner el arquitecto. Porque parece ser que el ayuntamiento de Valsequillo está diciendo, no, lo tiene que poner el ayuntamiento de Valsequillo. O sea, pero el ayuntamiento de Valsequillo no le pide responsabilidades al arquitecto, ¿no?, que diseñó el proyecto. No, no, ahora lo tiene que poner, no sé. Pues eso es lo que hay con toda esta gente. El dinero, el dinero coloso, ¿no? Entonces, cuando un arquitecto o un equipo de arquitectos, como en este caso, de los túneles de ahí, de la aldea, material de baja calidad para ahora volver otra vez cada... Todos los años, ¿cómo decir? Esto es como la ITV. Ahora todos los años hay que pasarlo con la ITV. Los túneles, la aldea. ¿Sabes qué te digo? Material de baja calidad. Pero mientras tanto, ¿dónde están los maletines? Sí, maletines. A dos manos. Maletines a dos manos. Así, ¡corre, corre, corre! ¡Corre que no te vea! ¿Y qué llevas ahí en el maletín? Material de buena calidad. ¿Qué llevas en el maletín de la izquierda? Mira, en el maletín de la izquierda llevo dinero para comprar material de buena calidad. Y en el de la derecha, la prueba. La prueba. Mira, si ya en el servicio canario de salud, malversación, tráfico de influencia, yo qué sé, robo a mano armada a todos nosotros, ¿no? Los que pagamos los impuestos, ¿no? Para que ellos... Y así nos va. Es que, el dinero, don dinero, es así. De esta manera, que uno no se da ni cuenta. ¿Sabes lo peor? Lo que te decía antes. Nos hemos convertido en una sociedad ciega, sumisa, totorota, sanaca, taita. Una sociedad de simplones. Que nadie se mueve para... Ah, mira, que es que nos robaron ahí un montón de dinero con el caso Mascarilla. Ah, bueno, pero... ¿Quién es? Ahí están los nombres, ¿no? ¿Quiénes son los que nos roban con el caso Mascarilla? Fulano, 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 para favorecer a fulano, 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 fulano. Ah, no pasa nada. Mira, ¿quién es el que se llevó el maletín, el de la izquierda y el de la derecha, que le echó material de baja calidad a los túneles de la aldea? Fulano, 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 fulano... Ah, no pasa nada. No pasa nada. A ver si para la próxima semana no saltan tanto las palancas. Porque a mí me queda perfectamente claro que la inacción, la incompetencia, la, digamos, la falta de, de, porque no tiene, va por el camino equivocado, ¿no? Va por un camino equivocado cuando sale en una foto diciendo que sí al diálogo y en el otro dice que no, que este diálogo no sirve porque no han hecho nada. Esta gente no sirve. Aquí los que servimos somos nosotros porque nosotros hacemos un montón de cosas. Pero sin embargo, él, y hablo del alcalde de Valsequillo, Paco Ata, manda a Fabiola Calderín a buscar las firmas de los vecinos para él tener después ya, para hacer un proyecto. Y mira que esto del tema de la ambulancia lleva un montón de tiempo ahí. Que él no... A Paco Ata, a Paco Ata... No sé si volverá a salir otra vez. No sé, no creo, espero que no. Que en las próximas elecciones, espero que no salga más, ¿no? Porque hay que darle la oportunidad. Ya lleva ya un montón de años ahí este hombre. Y yo creo que debería de, ¿sabes?, salir ya y marcharse, ¿no? Pero, coño, a Paco Ata, que no ha arreglado, no ha hecho nada. Mira que dijo, que en su momento, que dijo que iba a arreglar la carretera de la Gran Canaria 41. A Paco Ata, con esto es lo que está pasando con el tren. A Paco Ata hay que ponerle un tren. Hay que ponerle un tren de Telda a Valsequillo. Pero bueno, que enlace también con el de Carmen Hernández, que vaya desde las palmas para abajo para el sur. ¿Qué tiempo nos queda, los urdes? Tenemos que irnos ya, yo me quiero marchar ya, me quiero marchar. Porque si yo sigo aquí, si yo sigo... En serio, mire, si yo sigo aquí toda la noche, si yo sigo aquí, yo qué sé, media hora más, voy a seguir hablando de Valsequillo y no quiero. Me quiero marchar ya. ¿Cuánto me queda? Ah, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Hasta la próxima semana. Espero que estén bien. Espero que se les haya pasado bien como yo. Y eso, pues... Sean buenos como yo, sean felices, sean un buen fin de semana. Y nada, a seguir viviendo, que es lo que nos toca. Y mientras tanto, pues, que nada, seguir con los ojitos cerrados. Y que nos sigan robando de pe a pa, que nos sigan robando, que nos sigan robando y que nos sigan robando. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. ¡Aú! Lourdes, Lourdes, Lourdes. Hay algún médico por ahí que lo pueda atender, alguien que lo atiende y tal. Pero bueno, a lo mejor los del servicio de ambulancia que tiene que ir a San Roque, si pueden atender ese caso psicológico que puede tener Paco Atta, coño, a ver si le solucionan algo a ese chiquito, el alcalde Valsequillo. Hasta la próxima semana, coño, se mucho.